Bueno, buenas tardes. Yo soy profesor de la Facultad de Antropología y quisiera hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la lectura del Capital aquí y que yo creo que la lectura del Capital comenzó aquí en Humanidades a reserva de antes de mi generación que pudiera decir, por ejemplo, el maestro Pález. Pero bueno, sí sería el Capital en la Facultad de Antropología, quizás en círculo de estudios y hasta donde yo me quedé, quizás hasta de manera semiclandestina. Quizás el primer curso del Capital en la Facultad de Antropología fue en el año 1975, donde un muy joven profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, vino darnos un curso intensivo en vistas a un posible cambio de plan de estudios. Existía la materia de Economía, creo que se llamaba Economía General o Economía Política, en la cual ya se tenía en el plan de estudios en el que mi generación entró. Y hubo una crisis de profesores, dos se fueron, uno de cada Alemania, otro herido porque no quedó como director de Humanidades, no mirá, recientemente creada. Y entre la gente que fuimos a buscar en una comisión de estudiantes al DF, nos hacía falta esa materia. Y nos tocó en el Capital, en un curso intensivo, capítulo por clase, en dos semanas. Se suspendieron todas las actividades, inmersión intensiva, y nos dedicamos a eso. Era vespertino en esa época la antropología, y en la mañana leíamos el capítulo, desde la noche anterior el capítulo correspondiente y se discutieron tarde. Una de las primeras decisiones que se tomó en el curso, sí leíamos una introducción al Capital. Y el maestro dijo, no, hay que sumergirse directamente del texto. Podríamos leer algunas cosas de Gerard Mengen, hay grandes introducciones, pero vamos a entrar bien, además tenemos poco tiempo. Evitó el capítulo 2 sobre el dinero. Fue una experiencia muy interesante. Teníamos un semestre antes, algunas lecturas que viste el profesor que nos dio en ese curso de introducción a la antropología, donde leímos partes de los grumbres, en particular el método de la economía política, donde nos enfrentamos a esta idea de lo abstracto y concreto, y por dónde hay que comenzar la investigación económica, etcétera, etcétera. Leímos una interpretación multilineal de Marx, que era lo que se estaba discutiendo en ese momento. En cierto sentido, en esa época había una serie de polémicas que ahora se han reciclado y están en un nivel de evolución superior de la cuestión del papel del tercer mundo, la descolonización, etcétera, etcétera. Que ahora se llama decolonialidad, que es la siguiente vuelta de la espiral, podríamos decir intelectual, pero eso es con lo que quiero terminar. Entonces habíamos leído algunas partes de los manuscritos que preparatorios al capital, leímos las formas que anteceden a la formación capitalista que está en el mismo texto. Y bueno, estábamos discutiendo también la dialéctica marxista. En algún momento habría que hacer la memoria por escrito de cuál era el ambiente intelectual, que era muy interesante porque ahora, como se dice, el ambiente del debate está en lo que ahora se llama marxismo occidental. Estaban desterrados Marta Jarnica, estaban desterrados para ese momento los manuales soviéticos de la URSS, y se leía en publicaciones que había toda la disidencia. Leímos en Historia y Conciencia de Clases que es el marxismo ortodoxo, en donde miren qué declaración, se es marxista en el método, la teoría puede cambiar, no hay ningún principio teórico que probablemente sobreviva, como decía César, lo importante es el método, la posición filosófica, el método de investigación. Comenzamos a saber que obviamente el capital es una obra maestra, mucha vigencia en el momento, había mucha movilización social, la gente buscaba explicaciones sobre la sociedad, para eso entramos a una facultad de ciencias sociales y había un conjunto de respuestas posibles. Aprendimos que había dos maneras de poder investigar las sociedades desde este punto de vista, la histórica o la lógica, y que Marx y Engels, para que les alcanzara la vida, decidieron estudiar lógicamente el capital, el producto de ese estudio es el capital, que le significó vivir en la pobreza, sacrificar todo el tiempo posible de trabajo para mantener a la familia, para dedicarse a estudiar el sistema, y urgía. Urgía tener una teoría explicativa de la sociedad para guiar la formación de un partido, la formación de un movimiento obrero, y fue la guía también más adelante para los procesos de descolonización, y todo lo que ocurrió más tarde, de la tercera internacional en adelante. Que, efectivamente, Marx decidió, o aprovechó, o decidió estudiar el capitalismo en Inglaterra por ser el más avanzado de su momento, desde un punto de vista lógico. Por esta razón tan práctica como que no les alcanzaba la vida, se lo hacían primero todas las historias de los distintos capitalismos en el mundo, y después, creo que tampoco era muy adepto a la inducción, sí, a la inducción, era más bien pensamiento deductivo, y que, en ese sentido, esta obra maestra hace un estudio lógico del capital. ¿Cuál es la esencia lógica del capital? En el lugar, repito, más avanzado, más complejo, ellos suponían, de manera muy ideal, quizás todavía, de que, en algún momento, este proceso lógico se iba a repetir en los otros capitalismos. Cosa que, en cierto sentido, se ocurrió, pero en muchos otros no. A nivel lógico sí, pero a nivel histórico, pues no. De hecho, en donde la predicción del capital es que el sistema tiene contradicciones internas que los lleva a su autodestrucción, y por eso es fundamental aprender la plusvalía. Yo creo que ese es el valor fundamental del capitalismo. Que hace un estudio que nos convence de manera crítica, racional, de las tendencias intrínsecas al capital, y en qué sentido está presente ya como posibilidad de otro tipo de sociedad, al socializarse la producción, que, para evitar el concepto de inevitable, hay una tendencia, esto, a la autodestrucción, y que va a llegar el derrumbe. Bueno, la predicción marxista se cumplió, el derrumbe llegó en el 29. Digamos, es una predicción cumplida a la mitad. Lo que ya no puedo predecir Marx fue que el propio sistema iba a tener algunas salidas, o algunas soluciones para recomponerse y continuar. Probablemente en 2008, y por eso tiene también vigencia el capital, que en un momento de crisis muy profunda del sistema histórico, es cuando escribe el capital, y entonces por eso muchas descripciones de la vida obrera, de la vida del trabajo. Si se ven hoy, parece que están describiendo el siglo XIX, ¿no?, de capitalismo salvaje. Entonces, por ejemplo, Harvey dice que solamente un año en su vida no ha dado un seminario de capital. Fue muy interesante ver cómo en los 70, muchos activistas en los seminarios, en los 80, cuando fue más importante el ruido postmoderno, tres o cuatro estudiantes, y de otro tipo de estudiantes, no activistas, quizás más filosóficos, con intereses teóricos generales, y de nuevo ahora, ya con el movimiento atermundista, de nuevo ha adquirido vigencia el capital, para entender cuál es la estructura, las estructuras lógicas y las posibles soluciones que nos llevan a otro tipo de sociedad, que era lo que proponía Marx, cómo podría ser en determinado momento una sociedad postcapitalista e incluso revisar las experiencias que han habido. Para mí eso sería lo esencial. Ahora, el capital después del derrumbe del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética entró en un proceso de receso, diría yo, ¿no? Se dejó de leer. Ya después que yo también, como diez años, dejé de leer sobre estos temas, en general, aunque se siguió trabajando, y cuando ya regresé a él, terminado el sueño postmoderno, que también entró en crisis, pues hubo que retornar y recordar o recorrer todo lo más importante, lo que no se había leído en estos diez años, que fue muy importante. Y ahora, bueno, se está revillendo. Incluso temas, yo diría que uno de los fundamentales como temas, como es el de la acumulación originaria de capital, ahora se la ha retomado la Dick Harvey, por ejemplo, como el de la acumulación por desposición, que es un concepto muy interesante, y que además es un proceso clarísimo. Incluso México está recurriendo al crimen organizado y a acciones criminales, porque lo importante es mantener el sistema. Lo que hubo que estudiar fue la flexibilidad y cómo se pudo evitar el derrumbe en 1929 en adelante, y de 2008 en adelante también, y a través de qué mecanismos. Y el capital nos sigue sirviendo para entender muchos de esos mecanismos, esos procesos contradictorios, podríamos decir, para hablarlo de manera más dialéctica. Creo también que el capital tiene que ser recuperado en una discusión dentro de la... del proyecto de la transmodernidad, que es un concepto que estaban poniendo a Rousseff y otros en el enfoque colonial. En el enfoque colonial ha habido también un cierto retiro, desprecio, alejamiento de Marx. Se ha utilizado para entender, para tener una teoría explicativa estructural de la sociedad, la teoría del sistema mundo de Manuel Wallenstein, incluso Wallenstein y algunos de los economiales han escrito artículos juntos, etcétera, etcétera. Vienen los que están en el giro de colonial de muchos lugares. Hay posmodernos, hay semióticos, hay fucultianos, postestructuralistas, hay poscoloniales, o que se iniciaron como poscoloniales, incluso hay marxistas también. Un poco en el rollo de identificar al marxismo como una forma de eurocentrismo y racionalismo occidental se le ha relegado. Yo creo que es un error. Yo creo que en la propuesta de transmodernidad, como una época que para superar el escollo del posmodernismo, que es un fracaso del proyecto moderno, y un poco siguiendo a Habermas, que también lo dijo, que el asunto es que la modernidad es un proyecto incompleto y hay que terminarlo, o dándole pie a otras lógicas, a otros mundos, crear un mundo no irracional o no racional, como es el posmodernismo en general, sino una teoría, una postura que tenga en cuenta la formación del capitalismo, pero no tan solo como ocurrió desde Europa, sino también visto desde la periferia, desde la diferencia colonial, en particular latinoamericana. Pero que no es una solución a las propuestas postmodernas de los nuevos movimientos sociales que fragmentan las luchas, y además en la propia realidad se ha dado con el movimiento intermundista las opciones que son universales, podríamos decir, con una salvedad o con una característica muy interesante, que los nuevos movimientos sí se vieron que fragmentan como los movimientos juveniles, feminismo, por identidades éticas, nuevos nacionalismos, etc. Y no hay que abandonarlos, sino que ya con el propio transcurso y la propia crisis capitalista, se ha visto que hay problemas que nos atañen a todos y que son estructurales, y que son del sistema histórico llamado capitalismo. Y en capitales, repito, estudia su lógica. Entonces, que recuperando para construir, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos racionales, porque no hay una sola modalidad, no hay una sola racionalidad, incluso, Bolívar Echeverría ha tratado que por lo menos en Europa, en Europa hay cuatro, ¿no? Y las ideas de que, por ejemplo, el mismo, este, Néstor García Cancrí y otros, de que las modernidades latinoamericanas son varias también, incluso que hay otras modernidades previas a la modernidad europea, que no es la primera ni la única, viene la propuesta transmoderna, en la cual es necesario conservar lo mejor de la racionalidad occidental y yo creo que ahí sobreviviría Marx y el marxismo, tiene que sobrevivir, porque es un análisis muy profundo y otras racionalidades veo de otras culturas, o sea, la propuesta de la interculturalidad, que en la construcción, pues, de este tipo de modelo o de modelos, porque no puede ser uno, yo creo que hay que no olvidar tanto Capital como la obra de Marx y los que siguieron y siguen escribiendo y analizando la sociedad hasta hoy, teniendo como núcleo el método, no la teoría, la que puedes ya no pensar o estar convencido de que la clase obrera es la revolucionaria, puede ser que ahora sea otra, o que ya no haya sujeto, o que, etcétera, etcétera, lo importante es recuperar el método, yo creo que el libro, que es un nombre completo, es crítica a la economía política, es muy filosófico, puede haber una lectura muy profunda filosófica, creo que el tiempo ha demostrado que lo que proponía Althusser en su tiempo de el viejo Marx, científico en el Capital y el joven Marx hegeliano en los escritos de 44, se ha demostrado y ya creo que con toda claridad, con todo el trabajo que ha habido, que el Capital es profundamente hegeliano, ahí está el método dialéctico, puede ser incluso leído con un manual, pero sí un libro muy profundo de aplicación del método dialéctico en un fenómeno macro, como es el capitalismo a nivel global. Para mí son algunas, yo creo que en la ronda de preguntas yo le preguntaría a César que cuál piense ya en detalle sea la actualidad de Marx y también podría abundar en algunas otras cosas si hay una, César le pregunta lo que yo pienso que es vigente del Marxismo. Gracias. Un pequeño agregado a lo que yo consideraba, creo que la obra de Capital demuestra esencialmente el hecho de que la explotación capitalista existe. Es decir, en nosotros sistemas sociales anteriores la explotación era clara. El esclavo sabía cuando estaba trabajando para otro todo el tiempo. El siervo sabía cuando estaba trabajando para otro a partir de la renta feudal. Las comunidades que entregaban al emperador chino o a la burocracia china parte de su cosecha sabían cuando estaban trabajando para otro. La característica extraña del capitalismo es que la explotación no aparece tan claramente. A partir de la ficción del contrato y el salario se dice que el salario para el trabajo. Lo que demuestra el capital es que esto es falso. Para eso se crea la teoría de la plusvalía. La demostración de cómo queda oculta la explotación del capitalismo a partir de la relación salarial y la explicación es la teoría de la plusvalía. Y lo otro que ya lo hemos mencionado es que hay una serie de tendencias intrínsecas al capitalismo que lo llevan a su autodestrucción. La demostración de que la tasa descendente de ganancia tiene que bajar incluso en los momentos más exitosos. Y que hay unas contradicciones irresolubles. Una que acaba de decir Jorge de que ya la producción capitalista es social. La división del trabajo social es muy profunda y muy sofisticada pero la apropiación es privada. La revolución lo que intentará es resolver esa contradicción que la apropiación también sea social de lo que ya es social. Y otra que desarrolló Conor siguiendo a Maxi la cuestión del medio ambiente que está dentro del marxismo y que es una consecuencia capital una de las derivaciones que en un libro Conor Desarrolla que es que las externalidades del capitalismo es decir lo que va produciendo el desarrollo industrial como contaminación etcétera etcétera la contaminación ambiental y todos sus efectos si un movimiento verde pudiera lograr que los propios empresarios pagaran los costos de su industria no sería viable el capitalismo con una conclusión que dentro del orden capitalista no es posible una sociedad sustentable diríamos con el igual que usamos ahora que forzosamente los movimientos verdes tienen que ser rojos tienen que pensar en formas poscapitalistas de producción esa es una segunda contradicción irresoluble en eso considero sobre todo las primeras dos que es la genialidad del libro muchas gracias